A nivel nacional, hubo el año pasado nueve instituciones con problemas de cierre financiero que pudimos obtener un recurso extraordinario sobre la base de plantear una ruta que nos permitiera resolver y dar muestras de preocupación de las universidades por optimizar, por multiplicar los resultados con el mismo monto presupuestal que tenemos en la idea de poder ser sujetos de que se nos otorguen recursos, pero no para cerrar el año, sino recursos que vayan a resolver el problema estructural. ¿Cuáles son estos problemas estructurales? Pensiones, jubilaciones, problemas con el Issste, con el IMSS, clases no reconocidas, horas de asignatura no reconocidas, entre otros aspectos. Y el día 28 de febrero estuvimos nosotros entregando el autodiagnóstico. El autodiagnóstico, como lo indica, es la situación de la universidad desde el punto de vista de quienes laboramos en ella, de quienes tenemos la responsabilidad administrativa y que abarca los aspectos de indicadores, los aspectos administrativos, los aspectos financieros. Los entregamos y los expusimos el rector junto al cuerpo administrativo de finanzas ante la Secretaría de Educación Pública, estuvieron en una reunión parecida a esta con representantes, la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Secretaría de Hacienda y el Decreto Público, los representantes de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior.